Hola que tal mi gente de los Pepasos de la Pepa, bueno por aquí Román, el diseñador de música con estilo. Estamos en mi casa, dándoles a todos ustedes una primicia, porque es primera vez que un medio de comunicación viene aquí a mi casa. Quiero decirles que muchísimas gracias por el apoyo primero que todo. Estamos en el medio de la gira underground, de la gira promocional underground. Estamos a punto de estrenar nuestro nuevo videoclip. En el video underground están carros años 40, una moda rock a Billy que no se conoce casi. Yo quería dar eso underground y hacerlo conocer a Venezuela entera. Mira esto es algo que es algo muy bonito, estos carros, esta moda rock a Billy que muy poca gente lo conoce. Entonces bueno quisimos adaptar el video a eso y de aquí donde gracias el video y la canción de underground. El equipo de underground está conformado en la dirección por Alberto Hernández, gran fotógrafo venezolano. Elena Pastor, ella dirige videos muy buenos, muy buenos de verdad. Y está también Nelson, nuestro maquillador. La hicimos en la isla de Aruba con una gran ayuda de mucha gente. De verdad muchísimas gracias a todos los que estuvieron allí presentes. Este video se los dedico a toda Venezuela, fue un gran esfuerzo para poder llegar afuera de nuestras fronteras, para poder representar mucho más aún lo que de verdad es la música en Venezuela. La música en Venezuela no es solamente llevar un artista y colocarlo en una tarima con dos bailarines y ya hay viste tu show. La música en Venezuela ha ido mucho más allá, trascendiendo. Hemos expandido nuestras fronteras y eso es lo que tratamos de hacer. Por eso lo grabamos en Aruba. Bueno, este video será estrenado prontito. Ya lo tendremos por las pantallas de todo nuestro país. Bueno, en las pantallas también de HTV. Estará también en Much Music, estará a nivel latinoamericano. Gracias a todo ese apoyo. De verdad, muchísimas gracias Pedrito. Eres sumamente amigo de corazón. Muchísimas gracias también. Y les deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias a toda la audiencia de Los Pepazos en la Pepa. Bienvenidos a mi casa y espero que la hayan pasado súper bien. Román, el rock diseñando la música con estilo. Nos estamos bien.